Su miradita amarrar, su risa como esas viñas que se mecen sin parar Bonita, mire, linda, viene a besarte y se van Sus héroes sin ataduras, sus pechos como disfrutar Parece una viña niña, casi parada, cosecha Su sonrisa es todo el blanco, estoy mirando detrás Bonita, mire, linda, viene a besarte y se va Se me hace que en su cintura el sol la viene y se va Se me hace que si es la vida que está esperando en venta Dios quiera que en este beso pueda vulgar y su culpar No, no, no